Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Granche Famosos Temporada 2. Hoy tenemos un capítulo decisivo donde nuestros seis famosos sentenciados, Ale Fuller, Mónica Torres, Mr. Pitt, Katia Palma, Junior Silva y Natalia Salas harán de todo para no caer en la temida noche de eliminación. Además de eso, tendremos visitas de lujo para relajar el estrés de esta noche. Esas visitas sacarán más de una sonrisa a todos nosotros. Prepárense y que comience esta noche de sentencia. Muy buenas noches, mis queridos participantes, mi querido jurado. Muy buenas noches. Un episodio más, un capítulo más del Granche Famosos Segunda Temporada. Noche de sentencia, señores. Dos de ustedes serán salvados y cuatro de ustedes irán a la temida noche de eliminación. Ay, ay, ay. Esto me pone un poco tenso. ¿Qué hago aquí? No sé si sé qué hago aquí, pero no. Mis queridos jurados, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran, Maestro Bocchio? Contento de volver, con muchas ganas de probar sus platos. Espero que se esmeren hoy día. Buenas noches, chicos. La verdad que estas noches, sacándole lado positivo a las noches de sentencia, a las noches de eliminación, parece que la presión ayuda a que nos entreguen lo mejor de ustedes. Mirá, yo estaba bien contento y bastante sorprendido, señor Peláez. Esperamos que esta competencia sea súper exigente y realmente den lo mejor de ustedes o desaparezcan. Muchísimas gracias. Ahora sí, mis queridos participantes, muy buenas noches. Participante Fuller, ¿qué tal se siente el día de hoy? Me gusta la adrenalina normalmente. ¡Ah, caramba! Solo espero que eso no me llegue a la noche de eliminación. Participante Arevalo. Quiero decirle al caballero Giacomo. Sí, dígame. Ya empezamos. Al caballero Bocchio. ¿Qué le va a decir? Que ha cuestionado la pulcritud de mis sacos. Ay, no, empezó a hablar de nuevo Mr. P. Ha acumulado cuatro puntos mientras que el jurado Macías se ha quedado en tres. Pero a mí no me importa. Muy bien, por favor, no sigamos calentando esta cocina antes de prender las hornillas. Muy bien, se acabaron las bromas, queridos participantes. ¡Ay, no! Se acabaron las bromas. Pero antes, antes, vamos a jugar un divertido juego. ¡Ay, no! Sí, 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 sí. Un divertido juego que le va a encantar. Me encantan los juegos. Vamos con todo. Otro juego. ¡Ay, me encanta! A mí me encanta jugar. Amo jugar. Vamos, ¿qué viene? Esta también la gano yo. Y el que gane este juego no tendrá que utilizar unos elementos que sí tendrán que utilizar sus compañeros cuando vayan al almacén. Unos elementos que les van a dificultar el trabajo, que les van a dificultar la recolección de alimentos y que podrían quitarles tiempo muy valioso en la preparación del primer plato de la noche. Programa cargado de sorpresas. Bueno, momento de presentar a nuestro primer amigo. Le voy a adelantar, le voy a dar una pista. He venido a juego con mi amigo. He venido del mismo color. El mismo color, como una muestra de respeto. Así que se los voy a traer. A ver, bajo el mar. Y ahí está caminando, y ahí está caminando. Espérate. Recibamos con un fuerte aplauso a Cangrejaes. Buena Cangrejaes. Tremendo, Cangrejaes. Ayer vino Dinosauriáes, hoy vino Cangrejaráes, después van a venir Galesaláes, de ahí qué más va a venir, debe venir Legaláes. Todo el mundo va a venir hoy día. Se van a colocar, cuando yo lo diga aquí, de forma horizontal, les vamos a dar unos dardos. Ustedes van a tener que disparar con esos dardos y tratar de reventar la mayor cantidad de globos en 30 segundos. La persona que logre reventar la mayor cantidad de globos en 30 segundos ganará este premio del que les he hablado. Bueno, vamos a jugar con Cangrejaes, así que por favor acérquense, queridos participantes. Muy bien, participantes alas. Usted tendrá 30 segundos para reventar la mayor cantidad de globos. Ya. ¿Está lista? ¡Lista! Muy bien, cuando suene el silbato, por favor, no sea tramposa. Permiso, amiga, permiso. No, no, yo no soy tramposa. Una, dos. ¡Cuidado! ¡Qué nervios, qué cochoncilla! Muy bien, muy bien. ¡Cien! ¡Cien! ¡Aguien, cuándole! ¡Qué nivel! ¡Cuáles! ¡Cien! 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 ¡Quedan 10 segundos! ¡Oye! ¡Nueve! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oye! ¡30 segundos! ¡30 segundos, participantes alas! Creo que el primero es el primero. ¡Bien, once! Creo que es un buen número. No debí tener la bandeja en las manos, pero creo que es un buen número. Bien, participante Torres Cangrejaes está listo para recibir sus dardos. Así que, buena suerte cuando escuche el silbato. Uno, dos. ¡No te pongas nervioso! ¡Eso! ¡Buenos días! ¡Uno! ¡Eso! 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 ¡Bien, bien! ¡Seis! ¡Siete! ¡Eso! ¡Estamos arriba! ¡Quince segundos! ¡Vean, quince! ¡Yo tenía la bandeja en el tiempo! ¿Por qué? ¡Diez segundos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cinco segundos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! ¡Treinta segundos! ¡Treinta segundos! ¡Gracias! ¡Gracias, Natalia! ¿Cuántos hizo? ¡Oh! ¡Hizo trece! Tengo que sacar catorce. Esa falla a propósito. Somos amigos. Mónica, por favor. Participante Fuller. Usted deberá reventar más de trece globos si quiere obtener el premio. Voy a coger uno más. Tenía trece acá. Muy bien. ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Eh! 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 Eso sí está fuerte esto, ¿eh? Muy bien. Participante Palma. Sí. Cuando usted esté lista, ¿eh? Cuidado con el piecito. ¡Ah! 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 No sean llorones. Que ustedes calcen treinta y dos no es mi problema. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Oh, man! ¡Ay, caramba! ¡Estamos en casa! ¿Cómo estamos con los muñecos? ¿Vieron? ¡Ja, ja, ja, ja! Quedan veinte segundos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. ¿Sí? ¡Ya te he dicho! Bien, bien, participante. Vale, vale, vale. Los dardos se me escapan de las manos. Entonces es difícil. La presión de atrás de los backyardigans no me han dejado hacer un buen reto. Participante Arevalo, su turno. ¿Cuántos va a reventar? A ver, díganos. Veintiuno. Veintiuno, ¿estás seguro? Pero hay menos globos. Con que nos diga que usted va a reventar más globos que todo el resto, nos va a... No, yo creo que veintiuno. Muy bien, ok. Muy bien. Participante Arevalo, cuando usted me diga que está listo, ¿está listo, participante Arevalo? Listo. Muy bien. Uno, dos. Ajá. Se cayó uno. Ese no vale. ¡Ala! ¡Oh, no! Si tú me enseñaste. Quince segundos. ¡No, no, no! Cuatro. Quedan diez segundos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Cinco. Cuatro. Tres. ¡Dios, dos, uno! ¡Dios, nueve! ¡Veinte! ¡Veintiuno! 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 ¡Veintiuno segundos es lo que tardó en reventar el primer globos! Sí, dilo. No es eso a propósito, ¿no? Dime, lo hace por fregar, ¿no? Carlos Junior. Carlos Junior. Vamos, Carlos Junior Silva, el grito de batalla. ¡Pam, pam, pam, pam! Vamos, señor. Tres, dos, uno. Concentrado, concentrado. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué? Quedan diez, veinte segundos. Vamos, cocinero de Mati. Concentrado, concentrado. Seis, siete. Quince segundos. Apúrate. Diez segundos. ¿Qué? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hay que dejar que los otros se lleguen los beneficios, porque estadísticamente el que más se beneficia es el que se va. Así que mejor, prefiero no tener beneficios. Y hemos tenido un empate. Así que resolveremos esto con el globo de oro. La primera que logre reventar un globo de las tenazas de Cangrejaes será la ganadora. Empecemos por la participante Torres. Vamos. Una, dos, uno. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Ganó? ¡Ahí! ¡Ale! ¡Ahí! ¡Ahí ganó, ganó! ¡Ahí! ¡Reventó! 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 ¡De dónde está! ¡Vamos! Si han sido suficientemente perspicaces, estoy seguro que podrán imaginar de qué va este primer plato de la noche. Así que, por favor, querido jurado, háganos el honor de decirnos cuál será el primer plato de esta noche. Así es, Peláez, ya se habrán dado cuenta, chicos, cuál es la proteína maravillosa que vamos a utilizar, una de mis favoritas del mundo marino, pero con esta proteína vamos a preparar un plato muy especial. Y es... ¡Cangrejo reventado! ¡Cangrejo reventado! ¿Qué es esa vaina, por Dios santo? Siempre dándonos platos nuevos que ni siquiera hemos visto en Google. Me le van a poner, este, cuetones, una dinamita, ¿cómo se le pongan los ojos reventados? Hoy día tendrán que caminar como cangrejos para ir a la almacén. Y por eso les daremos, por favor, permítame, jurado Macías, les daremos unas tenazas. ¡Soy una madre de familia! Sin dignidad, sin dignidad. Ustedes tendrán que utilizar estas tenazas y ponerse estos ojos y de esta forma recoger, desplazarse así de costado, como si estuviesen jugando bájeta. Ustedes te van a encantar. ¡El Benedito! ¡Para el Benedito! ¡Facilísimo! Yo soy actriz. Muy bien, participantes. Es una receta sencilla, la verdad. Y les estamos dando un tremendo beneficio a todos al entregarles la carne del cangrejo ya seleccionada. También les vamos a entregar unos cangrejos enteros que ya han sido lavados y están limpios. Ya les hemos quitado todos los órganos internos. Con este caparazón de cangrejo que tiene todavía la carne de las tenazas, lo van a cocinar en una olla con agua hirviendo de 12 a 15 minutos. Esta misma agua de cocción que les va a quedar, podrían utilizarla, si lo creen conveniente, para aligerar un poco el aderezo que van a preparar. La segunda etapa de esta preparación es cocinar la guarnición, que van a ser yucas. Entonces, pelar las yucas, ya deberían saber pelar una yuca de la buena manera en esta temporada. Así que pelar las yucas, cortarlas en bastones, ponerle un poquito de azúcar y sal al agua de cocción de las yucas. Tercer paso, hacer un aderezo. Vamos a hacer un aderezo de ají amarillo. Cebolla, ajo, ají amarillo. Una vez que tenemos ese aderezo, agregaremos ahí la carne del cangrejo que ya fue revisada. ¿No es cierto? Sazonamos, es el momento de sazonar. Y ahí, si ustedes creen conveniente, yo mojaría con un poquito del agua de cocción del cangrejo entero, para que no esté tan seco, para que esté un poquito más jugoso. Cuarto paso, batimos unos ocho huevos más o menos para la cantidad de cangrejo que les vamos a dar. Lo mezclamos en la sartén con el cangrejo y el aderezo y lo cocinamos hasta que tome punto. Y el último paso es el emplatado. Sugiero que escojan una vajilla bonita para esto, no tan chiquita, y pongan tres pedazos de esta yuca, el revuelto de huevos con cangrejo y aderezo al centro, y piensen ustedes cómo utilizar ese caparazón, ese cangrejo entero que les estamos dando. Muy bien, participantes, por favor, regresen a sus estaciones para darles la información importante. ¡Vamos, chicos! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¿Para esto vine? ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! Muy bien, participantes, información importante. Para la preparación de este plato vamos a tener exactamente... ¿50? Dos horas. Siete horas. 50. ¡40 minutos! ¡40 minutos! Recuerden que van a tener que hacer dos porciones. Las tenazas solamente van a tener que utilizarlas para ir al almacén. No van a tener que cocinar así, así que no se preocupen. Recuerden, la persona que logre preparar el mejor primer plato esta noche va a tener un maravilloso beneficio. ¿Saben cómo se llama este beneficio? Este sí que nunca, nunca antes visto, de verdad, nunca antes visto. Y hasta le... es tan nunca antes visto que hasta le hemos puesto un nombre. El nombre de este beneficio se llama Nadie Sabe para Quién Trabaja. Solamente les voy a adelantar eso. Solamente les voy a adelantar eso. Vamos a tener unas invitadas especiales con las que vamos a jugar este juego. Y esto les va a encantar. Ahora sí. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Vamos a cangrejear! ¡Como cangrejos, Katia! ¡Como cangrejos! ¡Como cangrejos! ¡Pásate, Orión! Participantes, recuerden, tienen que caminar como cangrejos. Los voy a estar vigilando, ¿eh? ¿No estás haciendo como cangrejos? ¿Sí? ¿Tienes que caminar como cangrejos? ¡Ay, ay, ay! ¡Así no camina el cangrejo! ¡Trampa, trampa! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Ah, debajo del mar! ¡Debajo del mar! ¡Ah, así camina el cangrejo! ¡Así camina el para acá! ¡Y para allá! ¡Y para acá! ¡Y para allá, pelada! ¡Tú no sabes ná, Chi! Me siento como... Lo peor de todo es que esto me está gustando. Me parece divertido. Estoy caminando como cangrejo. Lo estoy haciendo porque me duele la lumbar. Entonces quiere decir que sí estoy caminando como cangrejo. ¿Dónde están los carritos? Los carritos vas a tener que utilizar canasta. Pero estoy con maleficio, ¿o cómo? O sea, ¿me gano el beneficio y tengo que hacer mis compras con una canastita? ¿A qué estamos jugando? No entiendo. Participante Silva, ¿así caminaría un cangrejo, iría al supermercado y agarraría ese carrito? Un actor de su nivel, estoy seguro, que sabe interpretar cómo lo haría un cangrejo. ¿Todo bien, Natalia? ¿Todo bien por casa? No, 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 no. Participante Arevalo, el cangrejo no se comportaría de esa forma, participante Arevalo. Participante Arevalo, recoja su cebolla. Dios mío, ¿qué ha hecho? Para mí se me hace más fácil cortar así la yuca. Acordémonos, por lo menos yo sé que la yuca es un tubérculo muy difícil de pelar. Y cuando yo agarro el cuchillo, para mí es lo más fácil hacer. Hacerla así. ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte huele! Tengo el olfato muy desarrollado y los olores muy fuertes a mí no me gustan. No sé cómo voy a hacer para cocinar este plato. ¿Esta tenaza me servirá como tapa nariz? ¡Ay, huele a loco! ¡No! ¿Cómo voy a hacer esto? Y sobreviviré, ya lo verás. Y sobreviviré para preparar este cangrejo que está bien yuca y me van a botar. Bueno, parece que la indicación de pelar las yucas correctamente no ha llegado a profundidad en los participantes. Jurado, tranquilo, yo soy un especialista pelando la yuca. Ya verán, ya verán. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la cocina de Mónica. Mantenemos la calma, la serenidad, lo hacemos como si subiéramos en un ambiente divertido. Así te vamos a enseñar a cocinar. Participantes, quedan 30 minutos. Estoy enfocada, estoy mentalizada, no quiero ir a Noche de Eliminación. Vamos con todo. ¡No hay yucas! ¡No hay yucas! ¡No hay yucas! Mis compañeritos han llevado todas las yucas. ¿Cómo voy a servir? ¿Seis yucas ancochadas si no hay yucas en el almacén? Esto no se va a quedar así. Voy a encontrar al choro de las yucas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, mira lo que... Oye, pe, Natalia, pe, no seas chorizo, pe. Tú eres amiga de Roberto, ¿no? Mi mamá me contó que fue adoptada. No, mentira, fue un pequeño chiste. Mi mamá me contó que la base de una buena comida es un buen aderezo. Vamos a ver si es cierto eso. Eso. ¿Eso tiene que esperar a que esté caliente mejor para echarlo? Sería ideal, pero... Bueno, anda buscando tu... Eso, tu espátula. Muy bien. En verdad te veo ordenada dentro de todo. Dame a gusto ver cómo has distribuido tus bowls en la mesa. Mi papá me tiene todo el día diciéndome. Muy bien. La limpieza te hace medio camino. Felicitaciones a tu papá, entonces. Papá, te amo. George Fuller. Y una le estás sin las manos. Eso es trampa. 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 ¿Dónde está tu pulpa de cangrejo? Ahí. ¿Por qué está aquí? Porque no era la pulpa con el... Eso te indicó ya cómo. No, yo dije que la pulpa la tenías que revisar minuciosamente, a detalle. Y luego esa pulpa, ahí está el beneficio. Ah, ok, ok. Tú dijiste, los cangrejos son meramente decorativos. Y te dije, no, tú puedes ir ahí. Te estamos dando un beneficio de darte la carne ya lista. Ah, ok, ok. Para que no demoremos tanto en este primer reto. Esto es solamente para tu caldo. Ya. Esto para sacar el caldo de cangrejo y luego lo decorativo. Pero la pulpa era luego para usarlo en tu aderezo. Ok, ok, ok. Creo que volvemos al otro terno, Mr. Pita. Trata de salvar esto. Ya, ok, ok, ok. Participantes, quedan 20 minutos. Estás buscando caparazones. Sí. Esto sí se puede quedar, ¿no es cierto? Claro, si es carne, sí. Yo no sería tan minucioso con esto. Lo que no quieres es tropezones muy grandes en la boca. Nada más deshilacha eso, déjalo pasar y listo. No, no, está buscando caparazones, pedazos de... Pero grandes. No, chiquititos. No, mira, acá he sacado uno. Esto no viene así de la naturaleza. Alguien lo ha tenido que hacer. Mira, mira, acá hay. Pero está bien, ya, eso voy, grandes. O sea, que pedazos que puedes visibilizar. Yo pienso que estás haciendo esto con mucha lentitud y te vas a demorar muchísimo. Con, por experiencia, te digo que estás haciendo bien. Revisa. Porque si yo encuentro caparazones, como lo dije allá, voy evaluando. Y acá lo común es que hayan pedazos, tropezones de caparazón. Pero pequeñitos. Chicos, no se te leen, por favor. Paz y amor, paz y amor. Que reine el amor. Pero sean contra, ¿no? Uno dice una cosa, otro dice la otra. ¿A quién le hago caso? Junior. Dígame, señor José Pelar. ¿Sientes que ha ocurrido algo en los últimos minutos que no debió haber ocurrido en el Día del Cangrejo? No, estuve a punto de irme a sacar algo sin mi ropa de cangrejo porque me faltan los huevos. Sí, a punto, pero eso no ocurrió. No, porque yo tengo que respetar las reglas. ¿Estás seguro, Junior? ¡Ey, no seas tramposo! ¿Qué pasa? Si no, el Junior fue a Perú. Mira, veamos las cámaras y que las cámaras hablen por sí solas. Vamos a verlas juntos. Ah, efectivamente, efectivamente, usted fue y no agarró nada. Efectivamente, como bien dicen las imágenes, usted fue y no agarró nada. Pero tenga cuidado, participante Silva. Puede pasar. Lo estamos observando. Hay cámaras de seguridad en todos lados. Puede pasar. Katia, ¿llegaste a cocinar bien tu aderezo? Yo creo que sí. Justo le decía al televidente que mi mamá me decía que para hacer una buena base de comida es importante un buen aderezo. Para nuestra cocina peruana, sí. Y el aderezo tiene que tomar punto. ¿Qué significa tomar punto? Que se separe. Que tú estás poniendo varios elementos que tienen agua en materia grasa. La cebolla tiene agua, el ajo tiene agua, esto tiene agua y tienes materia grasa. Lo que estás buscando es que se evapore el agua y se caramelice un poco este aderezo, se amalgamen los sabores. Lo veo medio verde, entre comillas, ¿no? O sea, como si no hubieras hecho el aderezo largo. Yo he hecho... Yo he hecho larguísimo. Pienso que no tienes ni el color ni la consistencia que debe tener un aderezo que ya está verdaderamente cocido. Tú no tienes que decirme a mí lo que tengo que hacer y que no. ¿Oíste? Bueno, ya, le falta un poquito de color. Como atumbes. Mientras más tiempo inviertas en el aderezo, mejor para ti. La idea es que, sí, la idea es que la cebolla esté ya a punto de deshacerse, si se quiere, con un poquito del ajo y esto, y que esté crepitando. Cuando está ya como botando burbujitas, está listo. Oh, ya. Ay, perdón. Me encanta el sabor de la cebolla, no te preocupes. ¿Puedo hacer más piña? Le tiré la cebolla a Javier, le tiré la cebolla a Javier, caliente, lo embarré. Ay, me da, me da, me da, me da, me da. ¿Un poquito más? Sí, yo le metería media cebolla más, por lo menos. ¿Media cebolla más? Sí, lo haría muy rápidamente porque lo más importante es que inviertas tiempo en el aderezo. El aderezo es lo más importante, pero en los cinco minutos creo que es... Quedan 15 minutos, esto es muy rápido en realidad, una vez que tienes el aderezo listo. Yo dedicaría unos, ¿qué sería? Siete minutos al aderezo, cinco minutos a los huevos, al cangrejo y montar con los huevos rápidamente. Junior, si te salvas de esta noche y si sigues en el programa, necesito que aprendas a picar cebolla. No puedes perder tiempo con eso. Sí. Esa picada está terrible. Esta es una preparación sencilla, la verdad. Es todo sencillo. El momento más complicado de todo es la revisión de la carne, que es lo que les dije claramente. Porque encontrar un tropezón de exoesqueleto, de cáscara de cangrejo en una preparación, no está bien. Caramba, me corté, me corté, me corté, me corté. De nuevo, nuevamente un corte más, señores de la reniec, por favor, no es que no coincidan mis huellas, es que me he cortado. Junior, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Participantes, quedan 10 minutos. Te veo enfocado, hermano. Sí, sí, sí. Eso es bueno, eso es positivo. Sí, bueno, ya estoy, creo, en la última etapa. Sí. Algo que me llama mucho la atención es que la textura de tu plato es completamente distinta a la textura del plato de Ale Fula. Sí, sí, sí. Son dos cosas completamente distintas. Sí, no sé, yo me estoy preocupando. Y como yo no tengo ni la menor idea de cómo debería de verse esto, no sé cuál está bien y cuál está mal, hermano. Ya como, ¿este es el color? Sí. Que no se te seque más. Que seque más. Que no seque más. Ah, ya, ya lo pagué. Participantes, salas. Yujujala. Usted ha sufrido con esta proteína. Sí, amigo. ¿Ya la tiene dominada? Sí, o sea, con la proteína no, con su carcasa. Con su carcasa. Sí, yo me imagino, ¿no? Muy bien, muy bien. Un poco fuerte el aroma. Ajá. No estoy acostumbrada, pero... Esos aromas fuertes. No. Pero ya, pues, ¿no? Con fe, con fe. Muy bien. Estamos ready, para la... ¿Qué te falta, hermano? ¿Qué te falta? Cuidado, cuidado, cuidado. Me falta poner esto. Me falta poner el cangrejo. Mira, mira el cangrejo que pasa por atrás. Mira, mira. Ese cangrejito. Era cangrejón, ahora es cangrejito. Mira, prefiero ser cangrejo que pez globo. No, por dos. Te informo, querido Junior, que te quedan exactamente... Cinco minutos. Cinco minutos, señor. Cinco minutos. ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos. Muy bien, date presa, Junior, sí se puede. Bueno, ¿cómo te has sentido caminando como cangrejo? Terrible. Terrible. No te ha gustado, ¿no? No, 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 para nada. Pero déjame decirte que lo has hecho espectacular. De verdad. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, si yo tuviese que darle un premio a la mejor cangrejo o a la mejor cangreja de esta cocina, te lo daría. Me lo daría, gracias. Te daría el cangrejo de oro. Nunca me había visto este plato, así que espero que se vea así. Antes de hablar contigo, quiero anunciarte a ti y a todo el mundo que quedan exactamente tres minutos. ¿Cuántos minutos? Eso, tres minutos, señores. No se puso las tenazas, aguas de tamarindo. Pero era con comida, no con platos. Participante Silva, ha ido sin tenazas. ¿Quiere ser descalificado, participante Silva? No, 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 señor, disculpe, disculpe. ¿Quiere que revisemos las cámaras? Ya, Pelá, ya. Acá tengo mis tenazas, acá tengo mis antenitas. Voy a seguir recogiendo mis cosas debajo del mar. Muy bien, participante Silva, usted es un hombre honorable. Cuidado, cuidado, participante Silva, usted es un hombre honorable, es válido, señor. Y para mí usted es una persona honorable. ¿Cuál está más bonito, este o este? Va a sonar manos. ¿Es tu puré de yuca? Para mí. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mantito! ¡Manos atrás! Muy bien, participantes, tremendo trabajo el que acaban de hacer con esos cangrejos. Ahora sí, queridos participantes, momento de probar esos deliciosos platos que tienen encima de sus estaciones. Por favor, participantes Fuller, deleítenos. ¿A qué sabe eso? A mar. Me lleva al mar. Participante Torres. ¿Qué tal está eso? No sé cómo será el verdadero sabor, pero esto está rinísimo. Participante Palma. ¿Qué tal está eso? ¡Ha venido! Díganos, díganos, díganos qué tal está eso, por favor. Nunca lo había comido, pero creo que podría estar buenazo. Espectacular. Ya estoy para Central, pero para el Mercado Central. Participante Silva, por favor, deleítenos. Ingiera un bocado de esa maravilla. Espectacular, ¿o qué? Muy bien. Participante Salas, por favor, deleítenos. Muy bien, su cara lo dice todo. Muy bien, tremendo. Sin palabras, mi plato. Participante Arevalo. Muy bien, no tiene palabras. No tiene palabras. Muchas gracias. Bueno, ya que hemos garantizado la seguridad de nuestro jurado, es momento de degustar esos deliciosos platillos de cangrejo reventado. Buena suerte. Gracias. No conocía ese plato. Se nota. Puedo recibir así el jurado, qué falta de reventito es eso. Tiene buen sabor, solo que normalmente entiendo lo que dice Javier, porque a este plato se le echa un poco menos de huevos, pero no parece que lo hayas mezclado menos. Tiene buen sabor. Eso es buen síntoma. Más potente tu aderezo y esto hubiera sido otro plato. Gracias. Ay, 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 maestro Boquio, una pena que lo hubiera, no existe en esta competencia. Siento un poco más el huevo que el cangrejo. De repente hubiera balanceado un poquito las cantidades. Pero el sabor no está mal. Tú tienes buena sazón. Mr. Pete es uno de los que más gracioso se ve con esos ojitos de cangrejo. Gracias. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es un buen síntoma o un mal síntoma? Está cruda. Gracias. La yuca es un complemento. Por favor, califiquen mi cangrejo reventado. Eso está a pedir de boca. Olvídense la yuca. Natalia, ¿el cangrejo? ¿Acá adentro? No, pues, tenías que incluir el cangrejo en la presentación. No, no era opcional, para nada. Nunca se dijo opcional. Uy, uy, uy. Pero es muy buen sabor, ¿ah? El sabor está muy bien. Solo que no es el plato. Por favor, sean un poco más claros. No solo no se parece a un cangrejo reventado, sino que ni siquiera sabe a cangrejo. Son huevos revueltos. Pero ricos. Secos. Siento que le ha faltado potencia a tu aderezo. ¿Acaso es un camión? Tienes que aprender a hacer aderezo. Si hay un consejo que te puedo dar es andate a tu casa, pica tu cebolla, chanca tu ajito. Háblalo con tu mamá, probablemente, o con alguna persona que sepa que conozca que cocina y que te diga, ya tomó punto el aderezo. Mamá, sí, me han dicho que me junte contigo para poder preparar las cosas. Sí, domingo 7 de la mañana. ¿Aló, mamá? Usaba cangrejo, pero realmente no me dice nada. Siempre hay algo que me falta. Qué frustrante saber que siempre te va a faltar algo. Sabe a cangrejo. Bien, eso es lo importante. Es la textura más o menos, pero por aquí era, digamos. Yo no tengo que decir más ante esa declaración. De todas las presentaciones, es la que más siento que se acerca, ¿ok? Y en sabor, también siento que es el que más se acerca. Punto para Katia. Está bueno, ¿eh? Vamos, así se juega. Esto está ligeramente picantito. Está bueno. Me gusta tu textura. Eres de las que más se saca. Mónica va por buen camino. Muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a ver qué dicen los jurados. La verdad es que se nota que casi nadie ha comido nunca un cangrejo reventado. Han llevado el plato para otra dirección. Pero hay dos platos que se han acercado mucho. De esos dos platos, Javier, que mencionas, también me gusta mucho la presentación. Y, bueno, la yuca, creo que ahí sí todos fallaron. A mí el que más me ha gustado es el que se alejó del mundo de los huevos revueltos de desayuno y entró hacia una entrada criolla. Estamos, estamos. Muy bien, queridos jurados, ¿hemos tomado una decisión? Sí, señor Peláez, hemos tomado una decisión. Buenísimo. Bien, queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Es momento de conocer el nombre de la persona ganadora de este primer reto de la noche. Adelante, queridos jurados. El mejor primer plato de esta noche es... Mónica. Participante Torres. ¡Gracias! Felicitaciones, participante Torres. ¡Qué rico! ¿Hay el beneficio o maleficio? ¡No! ¡Nitos! ¡Sea! ¡Ahhh!